Cuarto, hora y cuarto, hora y media. Bueno, hay gente que nada y otra que la está pasando muy mal debido a la infidelidad de su marido. Estamos hablando de Cintia Fernández. Pero yo te lo dije ayer, empezaron como no, callate, gatito de mierda, no molestes a mi marido. Esto terminaba mal, porque vos no termina bien cuando ya se entera la gente. Sí. Es feo. Tenemos un resumen de su historia y al final le vamos a recomendar un curso... No me embargues. Psicológico. Eso es igual. Han subido las portas de Marco Estel y estoy igual, igual. Se paró a la feo. El pelo igual que Marco Estel. Se tomaba mal los conejas. Igual, igual, igual que Marco Estel. Dale, adelante, Teresa, perdón. Bueno, todo empezó con unos chats, que son los siguientes. E hizo fue y revisó el celular de su marido. Miren el chat. No te vas a ir de tu despedida. Ahora, vemos cómo está eso. Ja, dale. ¿Saliste? Le pregunta a Benzo, que es Belén. Él, ¿qué onda? Nada. Estaba en casa aburrida con un vinito y me acordé de vos. Sí, cómo da tenés la chota. Ja, 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 ja. Claro. Me acordé de tu todronja y la verdad que con un vinito me lo metí en por... Sí, claro. Claro, porque ellos fueron a la despedida de él. Ella se volvió a las seis de la mañana y él le volvió a Cintia Fernández. Cintia Fernández. ¿Qué despedida del fútbol? Porque se va a vivir a la India unos meses, tres meses. Y tiene que coger antes de ir. La pegó, eh. La pegó, eh. La pegó, la pegó. La pegó, la pegó. La pegó, la pegó, la pegó. Qué suerte, Teleflaco. Sí, vos. Pero perdóname, ¿no puede coger antes de irse? Bueno, evidentemente tiene mucha energía porque se fueron a este local de la calle Scarabrini Ortiz hasta las seis de la mañana y Cintia le dijo, yo me voy que las nenas se le ven tan temprano. No, nenita. Y las tres, nenita. Tres, tres, tres. Y vos aprecias que las trillizas de oro son. Las trillizas... Y él dijo, no, me quedo un rato más, che. Anda, gorda, anda vos sola. Volvió a las siete. A ella se fue a dormir, qué sé yo, ¿no? Revisa una mina el teléfono y por qué el pollerudo se deja revisar. Porque estaba durmiendo él. Pero no podés. Él llegó a las siete. Que se joda por encontrar lo que no tiene que... Cuando uno busca donde uno tiene que buscar va a encontrar lo que no quiere. Y otra cosa es el pavoroso drama del rato más del futbolista. El rato más del futbolista es con el culo roto, volvés. Eh, va, él no sé o la señorita... No sabemos. Ella a las nueve y media estaba sin hacer nada. Mientras cuidaba la chica, cachó el teléfono y vio este mensaje. ¿No? Tengo el vinito y no sé qué. Y ella le contestó a ella. Y se puso como loco. Le empezó a decir gato, decime quién sos, qué querés, no sé qué. Y como la gato no contestaba, lo despertó a él, lo samarró. No, es serio. Despertate, matú. ¿Cómo sabes todo eso? Porque yo... Estaba al lado, pues es vecina ella. Está con la... Con el vaso. El vaso al lado del vaso. Con el vaso al culo del vaso. Callate, Pietro, que estoy escuchando. Dejá de chumiar. Lo despertó y le dijo, che, pregúntale vos quién es, quién es, quién es. Y pasó. Y entonces lo obligó a mandarle un audio. Sí, porque como ella no le contestó. Como la... A otra. Benzu, Benzu. Benzu no le contestaba. Entonces ella dijo, llamá, no, llamá, no, llámale y pregúntale. Dos. Escúchame, nada. Agarro mi teléfono y piensa que no sé, que sos mi amante, no sé, todo lo peor del mundo. Que le contestes así, porque está mirando el teléfono, a ver quién sos, si te vi alguna vez, si gachamos y eso. ¿Por qué te mandé la despedida? ¿Por qué te mandé la despedida? De ayer, porque te habrás tomado un vino y te esparrachaste. ¿Por qué? Los dos tiras. La verdad me da pena. ¿Qué quiere estar llorando? Porque hacer esto con la joven, de verdad, de... Matu, mandame un programa de televisión a la tarde. El drama, porque es un drama, para la mina que está con un tipo, casada, con sus familias, sus hijos. Se te brindó su horno tres veces. No. Esto es un drama. No, pero de verdad, para ella es un drama. Su vida es un... Es su vida. Sí, se trata de su vida, de su matrimonio. Y que tú de puta opines, ponerlo en la tele. Ella sabía que le iban a poner en la tele, ella fue al programa. No se sabe cómo llegaron los videos y los... Es horrible, la verdad que es que poco respeto por la... Está bien, que tampoco hay que respetar tanto, pero... Qué sé yo, no está bueno, ¿no? No, que se sepa tu vida en un programa, no, no está bueno. Y la mina llorando al lado, diciendo... Parece bastante entretenido. No, a mí me da lástima. Yo creo que ella no sé si está tan a disgusto con que se haya filtrado todo y... Ah, ¿vos decís que a ella le gusta? No, yo digo que es su... No, porque si a ellos les gusta... No, 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 ella, digo... Agáncátela, ya está todo bien. Porque ella tiene cosas que decir ahora, en las próximas dos semanas en los programas de... Sí, pero también se termina... La otra también tiene mucho para decir. Sí, por eso. La otra también, ya apareció. Benzú. También la tenemos también. ¿Y quién es Benzú? Bueno... ¿Qué dijo? A ver... ¿Querés escuchar primero a Benzú o primero a Cintia? A lo que vos quieras. Bueno, Cintia, obviamente le dijeron, che, y estos audios, y Cintia salió... A cagar la trompada, tres. Es lo mismo de siempre, siempre el gato, la mina, que consigue el teléfono, que busca, que busca, busca, no encuentra, y no, ahí quieren salir a la televisión. Yo le mando un beso, le llevo un mensaje raro, una amiga que lo busca, lo busca, que ya lo estaba buscando, él no le respondía, entonces digo, decime quién es, lo levanté, le dije, decime quién es, decime quién es, me dijo quién es, y yo para comprobar a quién era, le dije, o sea, mandarle un audio para pensar quién es. A mí me da ternura, ¿no?, porque es como, decime quién es, decime quién es. Decime quién, decime quién es. ¿Quién es tu nombre? Y la otra que va a decir, no, soy el amante de tu marido, soy el amante de tu marido, y tu marido me acaba de garchar antes de llegar a tu casa. Fíjate que debe tener dolor a mí todavía. Estoy viendo así en frente. Sí, fíjate, fíjate si no se llevó la iglesia. Yo tengo un fitito en la garganta porque mientras ustedes hablan de esto, yo estoy viendo el video de Avi Díaz. ¿Y quién es Avi Díaz? Fue lo que tuvo que hacer Cintia cuando le dijeron, o haces un video erótico, o matamos a tus padres. Ah, y ese fue el amante. Es que bueno, cuando uno empieza así, es muy fácil que la vida... Después te confías de todo. Te estás alegría. Y bueno, hace un video de 10 minutos que... Esto puede ser de la justicia. No, no, se ve a ella sola. ¿Esa lo hizo porque la olvidaron? Contó que le habían dicho, o haces un video erótico ya, de 8 minutos, o secuestramos y matamos a tus padres. Y lo tuvo que hacer. Yo lo hubiera hecho. No, está denudito. Avi Díaz. ¿Quién es Avi Díaz? Cintia Fernández. También la obligada. La llamaba así antes. Está bailando, chico. Está bailando en un cañón. El hombre de amenazada de muerte de Avi Díaz. Ah, es Avi Díaz. Pobre decir. El hombre de amenazada. Esa hija es cuando lo vean. A ver, mami, ¿cómo empezaste vos en los medios? Qué cuerpito. Uy, la ven a la madre haciendo de Avi Díaz. ¡Horroro! Se enfurece con los gatos. Que apareció la gente criticándola. ¿Cómo le decís así, gato, de mierda? Sí. Coge a mi marido. ¿Qué va a hacer si no es un gato? Muy difícil. Bicha, gato, como todos los gatos, venía buscando. Justamente, para que él le diera un pie y mostrar el mensaje diciendo él la está cagando o mostrar esto. Entonces, como no pasó nada, no le dio cabida, porque poca dignidad de mujer, buscar un hombre ocupado, con hijos. Nada, la misma puta que siempre. Buscar un hombre ocupado, mami, le dije, nada más. No tengo más nada que ocultar. Demasiada cantidad, le damos una puta de turno, como todas las putas de turno que salen y quieren arruinar a su familia. Si le va bien en la tele, me manda un besito. Si no le va bien, quedo como una estrola, como son todas. Así que no tengo más nada que decir. Claro, bueno, ella no tiene más nada que decir. Pero el michifú de turno, sí tiene que decir. Porque parece que tiene una amistad de hace mucho tiempo con el señor. Yo lo cojo siempre a él, yo me lo garzo todo lo que puedo. No, no sea jodida, él viene a tomar mate a mi cara. Bueno, él toma mate, pero yo le hago unos peces. Que hay yerva en casa. Sí, la cara, no, dale, que dale, que dale. Por la situación del país. Está horrible. No soy ningún michifú de turno, ningún gato. Eso me dolió porque es totalmente mentira. Fue un encuentro que nos juntamos a tomar unos mates y con amigos nunca solos. Fue un encuentro a la tarde con amigos y eso te lo puede decir él. ¿Dónde se encontraban con amigos, con Matías y Federico? En una casa, a tomar mates cuando nos juntamos y las pocas veces hablamos de... Él me hablaba de la familia, yo le hablaba de mis cosas personales. Nada, una relación de amigos. Después me escribió, te voy a matar a trompadas. Como, supongo que en la calentura del momento me escribió todo eso. Pero que tomás mate nada más. Amigos de mate, sí. Amigos de mate. Somos amigos de mate, ¿qué querés que hagan? Te hablamos de mate. No conozco a nadie de mate. Si va la mate de Humberto. Pero que uno lo entiende, es porque si son amigos de mate. Mirá que bien que está Meluli. Ah, no Meluli. ¿En qué país Meluli? No sé. Si voy a Meluli, de Túnez. ¿O de Túnez? Esa es la bandera de Túnez, ¿no? Ah, sí, Meluli. Me da Túnez o Túnez o Túnez. Salí, la Meluli. Sos un Lameluli. Siempre pusieron Lameluli. Meluli. Mirá loco. Me encantó la Meluli. Qué puta que ese es el AVI, por Dios. Los padres pero estaban por matar, de verdad los padres. Hay que animarse a hacer todo lo que hizo. Y después le dijeron a una tía si no seguía. Y a la perra y a todos. Por eso hay como 15 videos. Tiene razón Beto. Hay 15 videos. Las que les dejaron sin parir. Son muchos de familia. Cuando le dicen o matamos a Rabito, no saben lo que hacen. Qué feo lo que estamos haciendo. Horrible, horrible. Porque la chica, la chica es la que está hablando mal de otro, digamos, la que está tratando de mantener su matrimonio y le estamos dando a la pobre chica cuando le tenemos que dar al gatito que se está tomando el mate del marido de ella. A mí lo que me da impresión... Le está tomando el mate, la yerba, el termo, todo. Me da impresión el calificativo de ella, el origen de la otra chica, de cómo quiere tropear. Vos no entendés nada. Claro, cuando te casás. Cuando vos te casás, vos no importa que hayas sido gato, puta, puto, salís del veraz. Y si tenés hijos con esa persona, más salís del veraz. O sea, dejas de ser trola para convertirte en la mujer de. Claro. Por más que sea... O sea, Maradona puede acusar a alguien de futbolista. Y de lo que quiera. De lo que quiera. Una vez que vos dejás esa situación, por más que hayas hecho todos estos videos, ya no sos más toga vos. ¿Pero quién es el papa? ¿Qué es eso? ¡Yo papo! ¡Yo papo! No, yo soy uno que está viendo videos de vos. Abby, Abby Díaz. Una chica presionada, que es lo que estamos viendo. Está presionada, boludos. Me da una broma. Claro que quedaste sin nadie. No podés llamar a una tía. Yo me saco hasta lo que... Perdóname. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Me saco hasta la última camisa. Sí, el muchacho, en estos momentos se estarían separando. Porque esta, la Michifuz, le mandó los videos, los cosas. ¿Los videos? Los chat, donde decía venía a comer la milanesa, la milanesa humana, y no sé qué otros quilomoma, se pudrió todo patapufe. ¿Y ella entonces no iría para allá? Y no, parece que no iría para allá ni para ningún lado. No solo la engañan, ¿se acuerdan la familia esa donde la esposa, la madre de Federico también le decía, yo qué hacéis, vos qué querésis. Ah, sí, sí. O sea, la verdad que se dijeron... Bueno, es una familia de quilomberos, todas. Mirá si me empiezan a amenazar con la familia del marido también. Bueno, pero para que vean que nosotros no nos reímos de la gente. Si no, con la gente. Y la desgracia ajena. Con la gente. Y está pasando un mal momento. Le queremos recomendar un curso dictado por Oriana Falachi. Por Oriana Falachi. Por Oriana Junco. Por Oriana Junco. Hola, ¿quién es? Hola. Hola. ¿Sí? Voy a matar a toda tu familia. Pónete en piloto. Ay, bueno. ¿A quién vas a matar? Voy a matar a toda tu familia. Pónete en bolas. Vete un palo lejos. Pará, pará. Me sacó el corpiñón. Y baila. No, pará. Escúchame. ¿A quién vas a matar primero? Baila, puto. ¿A quién? Dale, me saco. ¿A quién vas a matar? Voy a matar a mi loro. No, no. Primero voy a matar a mi loro. Voy a matar a tu hermana. Voy a matar a tus sobrinos. Métete un palo en el culo y baila. ¿Qué palo? ¿Uno grande? Me meto un palo. Baila, baila, conchudo. Baila. Baila, baila. Firmate. Firmate porque los mato. No, por favor. Firmate porque los mato. No mato con nadie. Ya, ya me saqué todo y me metí tres palos. ¿Qué más? ¿Querés que trague algo? Baila, baila, puto. Baila, baila. Dale, baila, baila. ¿Qué más? ¿Qué más? No mates a nadie. Por favor, te lo pido. No mates a nadie. Méteme lo que quieras. Méteme el palo. ¿Qué? El palo. Dale, ¿qué palo? Méteme el teléfono en el culo. Dale, dale, dale. Méteme el teléfono en el culo. Me mates a ti. ¿Qué? Tengo que llamar. ¿Cómo me tengo que llamar? ¿Cómo me tengo que llamar? ¿Cómo querés que me llame? Betty puto. Betty puto. Maté. Te maté a mí. No, no. ¡Betty puto! No, no, ¿qué más tengo que hacer? Se cortó, ay, me he visto. Ay, qué vida de mierda, por Dios. Lo que tuvimos que ver. Ah, no pensé que me iba a tocar a mí vivirlo en carne propia. Viste que uno es capaz de cualquier cosa. Es horrible lo que pasa. Teresa, ¿se terminó ya? Eh, teníamos el curso. Uy, ahí me llamaron el nuevo, ay, qué miedo. Ay, un beso conmigo, Diego. ¡No! ¡No! Fui más bien conmigo, Diego, de la sala. Ay, pero, ¿cómo? ¡Dale! Bueno, pero me han matado a la familia. ¡Dale! Así es lo que vos contaste esta mañana, que me calentaste. ¿Quién? Así es todo, le llevando a la casa sin hablarle. Pero no me mates a nadie, por favor, te lo pido. Ahora me pongo los huevos que le llegan la cara. Pero no me mates a nadie. Ahí me voy a matar a mi loro. No, 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 no. Me voy a matar a mi loro. Ya, ya con la gran Kiko, filmala bien. Me quito en la boca. Tengo los huevos en la boca. No es mucho, Beto, banca. Banca, no soy un ruso, con todo metido en la boca. Dice que sí ya está. ¿Con qué? ¿Con qué? Dice que ya está. ¿Con qué? Pero vení a tu casa y está el cloro pegándote. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Pacho está buenísimo, Pablo. Pacho, conmigo. Los que tenemos que vivir un viernes. Ojalá me pague. Lo primero la familia. Sí, para ver el asunto. Gracias. No, de nada. Gracias por todo, Llega. Quiero a la vida. Gracias. La verdad te has forzado. ¡A los puntos! ¡La puerta de la ruta! ¡La puerta de la ruta! Señor, ¿sabes qué? Yo no puedo ir hacia el dentista. Me tengo que ir al dentista. Te cuido, por favor. Salí al balcón. Salí al balcón. Te lo he puesto. No, no, no. La rama esa del balcón. Ya tengo parada. Te estoy mirando. ¿Pero qué? ¿Que me tire desde acá y me clave ahí? Que para mí te recibiste la batería ahí, ¿sabes? ¡Uy! No, 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 no quiero. No me mates a nadie, por favor. ¡Ya abajo! ¡Ay, mierda! ¡Ay, puto grillo! ¡Ya abajo! ¡Ya abajo! ¡Ya abajo! ¡Ya abajo! ¡Ya abajo! ¡Ya abajo! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.